A ver, a las 10 de la mañana Vamos a recapitular, por orden Tweet De una cuenta desconocida del Sevilla Que llevaba una florera de 3 tweets En este 2023 Seguidor de Viris Norte Todo el banner tiene de Viris Seguidor del Sevilla, recordemos que Andrés Silva Ha estado en el Sevilla Por cierto, aprovecho para recordar que me es Bueno, Carronfalle regalando a las 5 Es que no paramos A ver O sea, no solo queréis pagar el fichaje de Andrés Silva Directamente le queréis poner un abosado A pie de playa en la concha Por cierto, celebramos hoy La incorporación de cerveza Solañeta a los patrocinadores De One Club, así que qué mejor día Con fichaje Luego hablaremos, por cierto, de lo de Van de Beek Que es que hoy hay muchas cosas De las que hablar, va a ser un directo largo Así que los que ahora estáis hasta las Acá, perdón, Samu, eh Tweet importante de Sky Sports Diciendo que Van de Beek no viene a la real Para dejar así un poquito Toma, pues última hora Sirenas Ahora mismo voy a poner en YouTube Sirenas Que no sé No Han mandado por el chat El enlace del tweet de De Sky Sports Así que yo Pásamelo por WhatsApp, Ignacio, porfa Lo paso ahora mismo, sí Vale, ahora mismo Espérate, espérate un segundo Vamos a hacer esto bien Así le meto en redes, Samu Vale, creo que sería esta Atención Uy, se ha colado Se ha colado por aquí Última hora Tonto Tonto Bueno, bueno, bueno Me está perlando esto Que está ocurriendo Me está perlando el nadador Eh Sirenas Y a ver si puedo quitar esto blanco Esto fuera Van de Beek se cae Van de Beek se cae Esa es la última hora Nos lo pasa por aquí, Ignacio Van de Beek se cae Los UBSky Sports Pues el que había sido El gran rumor de esta semana Se cae Lo ha adelantado Cuezo hoy en Radio Marca Ha entrado en la pizarra De Quintana Y ha dicho que él cree Que Van de Beek no venía Eh Por cosas que no han gustado Valarrea de las últimas 48 horas Hablábamos por otro día En el vídeo Sobre la filtración Sobre lo que decía Mateo Moreto Que no daba el nombre Porque Olave es capaz de romper Las negociaciones Y se filtra el nombre Se ha filtrado el nombre O ha salido El gran trabajo de Miquel Recalde Mejor dicho Vale, sale el trabajo de Miquel Recalde Saca el nombre Y no sé si eso O otras cosas Han hecho que la Real Parece ser que no queda Van de Beek Hoy salía un debate Muy interesante O bueno, estos días A raíz de lo de Van de Beek De si un periodista de la Real Debe dejar de hacer su trabajo Por perjudicar al club Yo creo que no O sea, yo creo que Al final El periodista tiene que remar Por su profesión Y por su decencia No mirar los intereses No voy a soltar Por el derecho a la información Samuel Por supuesto No, no No, vamos Yo creo que todo es la posición De Miquel Recalde Tras haber hecho el trabajazo Que habrá hecho Por conseguir esa información No, grande rengua Por seguirnos Vamos Ni de coña Me callo yo eso O sea, que chapó Por Recalde Por querer una información Contrastada Y si se ha caído Se ha caído O sea, de hecho Es mal trabajo De Olave y compañía O no de Olave Sino de quien lo haya filtrado Por filtrar La gente Probablemente Es importante decir Por lo que han escrito En la última Lo han dicho en el chat Y yo he leído la noticia Creo que siguen siendo optimistas Con la incorporación Así que parece que hay Dos informaciones diferentes Sobre lo que puede ser La incorporación Puede haber Puede haber mucho interés De por medio De agentes Del propio Manchester United De poder engrosar La posibilidad De una cesión Hacia cotas más altas Que una Real Sociedad Que tampoco creo que haya muchas ¿No? Entre Manchester United Y la Real Sociedad Pero O incluso Yo que sé Igual una posible venta Engrosar la cifra No sé Ya sabéis cómo funciona esto Juegos de agentes Era complicado Tal cual Ha dicho Si vamos a hablar luego De Van de Vick Sí, sí Si lo dejamos Pero bueno Efectivamente Vamos con Andrés Silva Te subo el volumen Ignacio Que lo piden desde el chat Vale No, no Ya te lo subió Tranquilo Ya está Vale, perfecto Bueno, vamos con La noticia del día Grande Pecho Píos Por seguirnos La noticia del día Lo primero Vamos a hacer El timeline Ya estás Estás ya tumbado ¿No? Aitor Tranquilamente Sí, porque me estaba cansando Ya la espalda Vamos a ver Compatriota y familia tuya Así que prepárate Vamos a ver 10 de la mañana Lo que hemos comentado Una cuenta de Sevilla Del Sevilla Que no tuiteaba apenas De repente Por la cara No sé quién narices Habrá encontrado ese tuit Dice Afirma Que la Real Sociedad Va a incorporar Andrés Silva Acto seguido Dice que él no es gurú Que él no le interesa Ni mucho menos Ese tipo de cosas La verdad que Ha quedado bastante demostrado Por el perfil de Twitter Que tenía Y que él lo soltaba Porque le había llegado Esa información Y que encima le gustaba Porque le cae bien la Real Eso es lo primero Que hemos seguido esta mañana Hasta ahí Pues bueno Un rumbo más Me acuerdo que A la mañana Me ha escrito Ignacio Con eso Creo que le he puesto Que una fumada A la gente que me ha escrito Le he dicho A ver Ni me fío Ni me dejo de fiar O sea Es que puede ser que sí Puede ser que no Ya a estas alturas Del verano Y tal y como lo está viviendo La Real Mercado Vete tú a saber A la media hora O a la hora Una cuenta de Twitter De aquí De ya De Twitter Real Sociedad No me acuerdo El arroba Creo que tenía un tigre En la foto de perfil Puede ser No sé si alguno Ha cazado por la cuenta Y si alguien la tiene Que la ponga en el chat Ha soltado lo mismo Que Darder Perdón Que acabo de leer Darder En el chat Que Andrés Silva Por cierto A Darder Le queda una hora De cláusula A Darder Y a Dembélé Y a Dembélé Bueno pero Eso no nos importa Llama a Perry Y le digo Que tenemos Dembélé Que se caliente Que se caliente Pablo Bataneo Pregunta por aquí No me acuerdo No me acuerdo El arroba Pero ha puesto que Andrés Silva Lo de Andrés Silva Va en serio Ese ha sido el tweet Lo de Andrés Silva Va en serio Y eso ha sido A las 12 del mediodía Entonces ya eran Eran dos pistas Que No es el modus operandi De los gurus No es La típica cuenta Que te dice Con información Que la real sociedad No 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 es Me ha llegado esto Diciendo esto Punto O parece que esto Va en serio Sin más Por encima Y es Cuando Hay este tipo De pinceladas Demasiado Específicas Y tan aleatorias Es cuando Algo se está cocinando Y a las 5 de la tarde Ha sido cuando El diario Vasco En portada Creo que ha sido Información de Michel González No sé si Michel González Ya hablaba De que Está cerca de fichar Y si el diario Vasco Dice que está cerca de fichar O es que está En la línea de meta Y a puntito De meter el pie O es que ya ha cruzado La línea de meta Por si no En tanto De Silva Así que Esa ha sido La cronología Se habla de que Va a llegar a días Eso lo leo en Noticias de Ipuzkoa Va a ser cuestión De días No va a ser algo Que se cierre Hoy ya desde luego No Y mañana A saber Pero bueno Que hoy ya tarde Así que Con la cronología Ya expuesta Empiezo por Ignacio Sensaciones ¿Qué te No sé ¿Qué te dice Este fichaje? Chicos 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 Importante Sí Lo Sky Sports Sky Sports Espera No podemos Sirenas Espérate Dadme sirenas Y lo dais Ahora Sirenas Es una cuenta Fake No la hemos comido No me jodas Es una cuenta Fake La que firma Lo de Donny Van de Vic No me la puedo creer Ninguno de los dos Ha visto que era fake A ver Tiene 23.000 seguidores Lo ha dicho Cueda también O sea Digo Esa noticia es fake Pero que Cueda ha dicho Que él cree que no viene O sea El run run está ahí Eso es Eso es Por Dios Me preguntan por aquí Si ayer estaba narrando Un circuito de derechos Sí Ayer estaba de ciclismo Pero hoy no toca ciclismo Hoy toca Eh Bueno Toca fútbol Fútbol portugués Volvemos al tema Bueno Dicen por aquí Que sí Que es verdad Sky Sports Transfer Bueno Bueno si han envío un link De sky sports .com Si alguien lo puede Si alguien lo puede comprobar De mientras Que lo comprueba Hector Y Ignacio a ti te voy preguntando Por sensaciones del fichaje De Andrés Silva Del potencial fichaje ¿Qué te dice? Sí Bueno Yo creo que hay dos análisis diferentes El primero Que nos puede dar A nivel táctico Andrés Silva Que yo creo que lo iremos desarrollando A lo largo del Del directo Y luego Un segundo mensaje Que yo creo que es muy importante Que habla de la ambición Con la que yo creo que está abordando Este mercado de fichaje En la real Es decir Con todo el respeto Hemos pasado de De fichar a Diego Rico Que venía del Del Bormuz Que era un jugador destacado En el Leganés Segunda división No por ser Diego Rico Sino que el Bormuz Estaba ya en Segunda Correcto Fichábamos a Portu Que era un jugador Bueno Contrastado en primera división Pero que no dejaba de De venir del Girona Y yo creo que en este mercado De fichajes La afición de la real O los que somos seguidores Demandábamos un paso adelante Y verdaderamente Intentar competir en Champions Con ambición Y yo creo que Por los rumores Serios que están saliendo Para calificaros de alguna manera Yo creo que Que eso está ocurriendo Reguilón es un lateral izquierdo Contrastado Que ha sido internacional Que en el Sevilla Ha dado un nivel Muy importante Que incluso en el Real Madrid Ha tenido épocas de ser titular Van de Vick Llegue o no Es un rumor Contrastado Y verdaderamente Hay interés de la Real Por el jugador Y es un hombre Que ha firmado dobles dígitos En goles y asistencias En tres temporadas seguidas En el Ajax Y Andrés Silvas Es un tío Que la Bundesliga Ha sido capaz De meter 28 goles En 32 partidos Y dar seis asistencias Que estuvo por encima Esa temporada De Haaland Es decir Yo creo que La palabra clave En este mercado de fichajes Con los rumores serios Que se han dado Es ambición La Real quiere Tomarse en serio Esto de competir en Champions El discurso de Queremos dar un paso adelante Pues parece que Se está contrastando Verdaderamente Con los hechos Y a mí es lo que me transmite Más allá Que lo iremos desgranando luego Yo creo que A nivel táctico Que nos puede dar La palabra de este mercado de fichajes Esa ambición Y yo creo que esto Viene hilado Con un mensaje Que yo creo que Tanto tú como Tanto Samu Como Aitor Habéis mandado Desde OneClub Y yo creo que es muy importante Que es Tranquilidad y coherencia En lo que escribimos Y en lo que opinamos ¿No? Hasta hace dos semanas Todo el mundo Estaba muy inquieto Estaba criticando A la dirección deportiva Porque los nombres Que llegaban De los gurús No eran atractivos Porque no había noticias Y bueno Yo creo que Hay que ser coherente Con lo que uno dice Y con lo que uno hace Entonces no se puede decir Que hace una semana Todo era un desastre Y ahora todo es un lujo ¿No? Yo creo que hay que Hacer un juicio Muchísimo más general Y analizar brevemente Que nos está dando Esta dirección deportiva Y yo creo que Bueno Pues es para estar orgullosos Y es para confiar en ella Y no porque no hay noticias Empezar a tirarnos Todos los trastos a la cabeza ¿Cómo hablas? Perdona Ignacio No, que te corto al final No, no Digo que Hay que intentar ser coherentes Y yo creo que Bueno Hay que hacer un análisis Justo Sea cual sea De lo que nos está dando Esta dirección deportiva Y que una noticia u otra No nos haga alterar Tanto Las opiniones A ver Estamos hablando De que ha llegado ya Amari Traoré Un jugador que ha sido Pretendido por PSG Fútbol Club Barcelona No hace mucho El lateral derecho Ya ha contrastado Con trayectoria en Europa Que Le hemos visto ya De lo que es capaz En ese primer amistoso Contra el Bayern-Reverkusen Estamos hablando de que Es más que posible Que Andrés Silva Se incorpore A la Real Sociedad En calidad de cedido Añadía Roberto Ramajo En diario AS Con opción de compra Entre 10 y 15 millones de euros Importante esto Porque yo Por Andrés Silva Sí pago 15 millones Por suerte Igual no Pero por Andrés Silva Sí que los pago Obviamente esto Él tiene que creer Leipzig también Bueno eso ya sabéis Luego cómo funciona Y eso ya el verano siguiente Se verá Pero estamos hablando De que De la coherencia De la que habla Ignacio Están saliendo nombres O sea Y los nombres que han Si las posiciones A reforzar Perdón Que Que no se han reforzado Ya a Casi Menos de una hora De que sea Uno de agosto De que falte un mes De que cierre el mercado Y de que haya pasado Efectivamente Un mes Desde que se abriese Bueno un mes y un día Perdón Es porque precisamente La Real está Apuntando muy alto No va a fichar cualquier cosa No va a fichar Lo primero que tenga En el mercado Es decir Fíjate los nombres Que salen Andrés Silva Sale Don Iván de Beck O sea Quiero decir Son nombres La Real Lo que dice Ignacio Se está tomando en serio Ir a Europa Se está tomando en serio Ir a competir a Champions Y se está dando salidas A X jugadores Es porque dice Yo me voy a reforzar Bien en este mercado Obviamente lo de Silva Ha supuesto un varapalo importante Pero no por ello Va a detenerse la rueda La rueda sigue adelante Y eso consiste En seguir Alicatando Como sea Esas posiciones Que están más débiles La de delantero La de medio centro Y la de lateral izquierdo Pero aquí O sea No sé si la palabra Es ambición Lo poníamos aquí Cibernauta O sea Hay que encontrar Un término medio Para catalogar Lo que está siendo El mercado de la sociedad Porque primero Está siendo bastante desierto Más que nada Por ese búnker Que siempre hablamos De las informaciones Que tiene la Real Sociedad Pero está dando Un poco la sensación De que no hay nada Y que no se hace nada Y de repente Los nombres Que se han presentado De forma seria O sea Sea Mari Traore Que se ha cerrado Van de Beck Que quizás no se cierre Andrés Silva Son de una categoría Un poco más alta Y que solo Cuando no ha habido nada Y cuando solo ha sido Nuestra paranoia O los gurús O etcétera O los nombres Que han salido por ahí Los que marcaban La agenda De información real Cuando nos hemos Quizás Llevado decepciones Porque realmente Por Darder Por ejemplo No había unas negociaciones Avanzadas Por otros jugadores No había negociaciones Avanzadas Solo ha habido De verdad Negociaciones Ya serias Y que sepamos Por Van de Beck Por Andrés Silva Y por Amari Traore Pero también a veces Da un poco la sensación De que son jugadores Que bueno Y Odriozola Y Odriozola Cierto Y Álvaro Odriozola Pero bueno Esa yo creo que es Un caso aparte Porque al final Viene la Real Sociedad Conoce la casa Es canterano Y yo creo que es más Una oportunidad de mercado Que otra cosa Pero hablamos de nombres Que como siempre Le recuerdo a Ignacio Que es el perfil Olave Que ya le teníamos Muy calado Que son jugadores Que vienen de equipos Grandes Pero creo que ahora Sí que podemos saber Que la Real está Mirando en escala Más arriba Ya no es Ese jugador frustrado Ese es jugador frustrado Pero no tanto Bueno yo creo que Ni Reguilón O sea Bueno Reguilón vale No ha tenido éxito El Real Madrid Digo Se termina por venir Pero es un jugador Contrastado Que hizo una temporada En el Sevilla Y lo ha fichado El Tottenham Digo Andrés Gómez Se ha metido 28 goles Es decir Yo creo que son jugadores Ya Que das un pasito Adelante en calidad Y luego yo creo que Hay una cosa clara Y es que En estos años En estas temporadas De esta nueva dirección deportiva Ha habido una tónica Y es que se intentaba Fichar cuanto antes Para que al principio De temporada Estuviesen El máximo número De refuerzos Ya a la plantilla Y a disposición de Imanol Esta temporada No ha pasado eso Yo creo que No se nos tienen Que caer los anillos O no se les tienen Que caer los anillos A los dirigentes De la Real Por asumir Que en esta temporada Se ha aspirado alto Pero que en muchos casos Los planes A, B y C No han salido Y por eso seguramente De la tardanza Del resto de fichajes Es decir No se filtran los nombres Pero yo estoy seguro Que la Real Ha estado mirando Laterales e izquierdos Antes que Reguilón Ha estado mirando Medias puntas Antes que Van de Vic Y seguramente El no haber podido Bien por tema económico O bien por tema deportivo Llegar a esas primeras opciones Hace que se hayan retrasado Las operaciones Y que estemos A 31 de julio Todavía solo Con una incorporación Pero bueno Eso es parte De la elección deportiva Y seguramente Porque no trascienden Muchas de las opciones Que tantea la Real No estemos al tanto De que esas opciones A y B O incluso C No han salido delante Pero yo creo que es una cosa Que hay que asumir Sobre todo por los tiempos Que se están llevando Esta temporada Y a todo esto Yo creo que es importante También que hay que sumar El varapalo Y el contratiempo Que supone la baja de Silva Que eso también Trastoca muchos planes Es obvio Es tu jugador Más definitivo Hector Claro Estamos hablando De que vamos a tener Que cambiar seguramente Incluso la formación Os lanzo una pregunta Empezo por Hector Ya que la primera pregunta Se la me ha enviado Ignacio ¿Esta negociación Por Andrés Silva Es causa O consecuencia De la Salir Bueno del fichaje De Sorlo por Liga Real Antes o después Yo te diría Que es después Es feo O sea Esto obviamente No tiene la información Pero No No Es sensaciones Yo creo que esto es Hablar de sensaciones Yo creo que esto es después La mayoría de los medios Han confirmado Que la primera opción Para la Real Sociedad Era Sorlo Para la delantera Se te cae Se adelanta el Villarreal Porque es así Se adelanta O pesca por cinco temporadas Y imagino que Un buen sueldo Probablemente más alto Que el que le ponía La Real en la mesa Y pues bueno Pues sale por Ocho millones más dos En variables Del Leipzig Ahora bien Yo creo que la Real En ese sentido Dice voy a aprovechar Las buenas relaciones Que estoy manteniendo En los últimos años Con este club Debido a Sorlo ¿No? Y voy a intentar pescar En Río Revuelto Y coño Estamos hablando De que el Leipzig Está en la delantera Copadísima de delantero Estamos hablando De que Andrés Silva Es prácticamente El cuarto delantero Andrés Silva Cuidado No estábamos hablando De un cualquiera O sea Con todos los respetos A Alexander Sorlo Andrés Silva Es muchísimo más delantero Muchísimo más Sobre todo Tiene muchísimo más instinto Luego hablaremos De lo que puede llegar A dar este futbolista En la plantilla Pero yo veo Andrés Silva Como un jugador Mucho más decisivo En los metros finales No se lo piensa Remata Pum No piensa Entonces Bueno Yo creo que Lo que dices tú Causa reacción Totalmente Han dicho Se nos ha caído Esta opción Tenemos que ir a cerrar otra Y yo Sinceramente A mí me gusta más Andrés Silva Que Sorlo Togo Bueno Pues la temporada Hablará de él En el Sevilla No lo hizo mal Dejó bastante buen recuerdo Tengo entendido Conoce la liga Eso también es importante Y que yo creo que Con 27 años Que tiene todavía Es que está en una muy buena edad Está en una muy buena edad Para recuperarle Tiene historial Y sobre todo Creo que es un Un jugador Con perfil Champions Pero Ignacio Te pregunto Leía Quintana Cuando ha salido El rumor De que Andrés Silva Podía fichar Por la Real Sociedad Y hablaba a mí Quintana Sobre que Andrés Silva Era un jugador Que te puede hacer Una temporada Espectacular Como la que hizo En la 2021 Con entras Eso es Que te puede hacer Una temporada buena Que te puede hacer Una temporada regular Que te puede hacer Una temporada desastrosa Y creo que Se Terminaba la conclusión Como diciendo Que O la Real Encuentra De verdad Ese Andrés Silva Potente O puede ser Una ruleta rusa Entonces te pregunto Ignacio ¿Tú crees que Que es buen El perfil de futbolista El de Andrés Silva? Que aquí puede encontrar Esa buena No sé Su mejor forma Sobre todo Por su estilo de juego Te pregunto Sí Bueno Yo creo que Es el momento Suyo para explotar Es decir Sí que En la Bundesliga Pegó un golpetazo Importante En esa temporada Metiendo 28 goles Pero bueno Yo creo que Es su momento Y su oportunidad Para consolidarse En un gran equipo Y en una gran competición Como un delantero Que pueda aspirar A ser Bueno Pues De Champions League A mí me surge una duda Y es Yo creo que es un delantero Que necesita ser protagonista En su equipo Que necesita Bueno Pues ser el delantero titular Digamos Asumir ese rol Veremos a ver Hasta qué punto Eso puede ser O no Digamos Cómo puede compaginarse Con la presunta titularidad Con la Que Que tiene Sadik ¿No? Es tu fichaje más caro De toda la historia En principio es el jugador En el que la Real puso El año pasado Lesiona aparte Todas sus Sus esperanzas En el ataque Digamos Entonces A mí es esa duda La que me genera ¿No? Hasta qué punto Va a ser titular Andrés Silva Hasta qué punto Va a tener Oportunidades Para Para demostrar Su verdadero nivel Pero bueno Lo hemos hablado también Mucho aquí en En One Club La Real Por desgracia En pocas jornadas Tiene a todos sus Sus jugadores Sanos Y sin lesiones Entonces bueno Yo creo que Que con Champions Que con Copa Y con Liga Va a haber oportunidades Para todos Pero esa es un poquito La duda Que me queda De hasta qué punto Va a tener la regularidad Que necesita Para terminar de explotar Acabo de preguntar En cuesta Antes de que hable Aitor Si gusta El fichaje De Andrés Silva ¿Queréis saber El resultado? 95% El 100% Ha dicho que sí No me sorprende No me sorprende Es muy buen delantero De verdad Sé que es verdad Que ha sido un pelín Irregular Su trayectoria En el Leipzig Nunca ha terminado De carburar Tal vez su mejor año En el Leipzig Fue El año En que nos Encontramos En 16 De Europa League Muchos acordarán Del golazo Que nos metió En Anoeta Precisamente Eso es lo que Creo que define Muy bien A este jugador Le llega un balón Cerca del área Y lo va a tirar Y lo va a tirar Con una potencia Y una furia Descomunal Un jugador Que luego Para nada Es patoso No le quema El balón Le gusta Asociarse Con sus compañeros Es bastante móvil Para ser lo grande Que es Creo que mide De casi metro 90 Bastante altote Bastante tanque el tío Pero luego no es lento A mí personalmente Es un futbolista Yo como Bastante seguidor Voy a decir Seguidor De la selección portuguesa Diré que Bueno Es un delantero interesante Que le va a dar opciones A Imanol Porque Está un poco a caballo Entre lo que es El delantero Perfil Carlos Fernández Y lo que es El delantero Perfil Umar Sadik Es un poco Está en el medio Es como Sorlo En ese sentido Está en el medio De esos dos Te da esa Otra Variable Para la delantera Sé que es verdad Que Andrés Silva Diría que cuando mejor ha jugado Ha sido siempre acompañado De un delantero Sobre todo De alguien Más en referencia Él igual jugando Un poco más por detrás Y en ese sentido Con Sadik Yo creo que se puede llevar Muy bien Y es que repito Para mí Una apuesta Vamos Fantástica Una vez más De Olave Sin duda Si consigue cerrarla Estamos hablando ya Como si estuviese cerrado Y ni mucho menos Pero siempre que Esto ya lo sabemos todos Si lo dice el diario vasco Probablemente lo sea Entonces Bueno Si consigue cerrar esa cesión Y parece Como dice Ramajo Enás Que es con opción de compra De entre 10 y 15 millones Pues estamos hablando De una operación Para mí de 10 Eso es lo que íbamos a hablar Porque no hemos hablado todavía De las condiciones De ese traspaso En la primera información Que publicaba el diario vasco No hablaba De otra cosa Que no fuese cesión Después es cuando Ha sido Ramajo El que ha introducido Cesión con opción de compra Porque en el Noticias de Ipuzcoa Tampoco venía La cesión con opción de compra Pero bueno Ahora ya sí Todos los medios Hablan de una cesión con opción de compra De en torno a 10-15 millones Dices Aitor Eso ha puesto Robert Rabanjo Lo voy a leer Porque lo tengo aquí En el teléfono Dame un momentito por favor Y os lo voy a leer tal cual Antes de confirmarlo Sí Corroboralo Aitor Te pregúntate Ignacio No, no, no Lo tengo A ver Lo tengo ya aquí Léenos la Biblia Por favor Las conversaciones Entre la Real Sociedad Y el RB Leipzig Para conseguir su cesión Están bastante avanzadas Y su oficialidad Puede ser cuestión de horas Según ha podido saber El diario AS El nombre del jugador portugués Lo ha desvelado en su cuenta de Twitter Paolo Katanec Y a partir de ahí Ha empezado el trabajo Para confirmar las negociaciones Entre ambos clubes Pero Con rumorología de todo tipo Pero está confirmado Silva Es el jugador elegido por Olave Para la delantera de la Real Llegaría cedido por una temporada Con opción de compra Entre 10 y 15 millones de euros Olave lleva tiempo Trabajando en su contratación En silencio Fiel a su estilo Dentro de las buenas relaciones Que mantienen con el Leipzig De sus contactos Por Sorlo Por lo que yo leo aquí Entre líneas Puede ser Que la primera opción Para la delantera Fuese Andrés Silva Y no Sorlo Y que Sorlo Es que nunca te lo van a vender ¿Qué te va a decir la sociedad? ¿Cómo te va a decir? Obviamente Obviamente Sí, ya lo sé Samu Pero Visto o no visto Por cómo se precipitó Lo de Sorlo Con el Villarreal Yo no descarto Para nada Que Sorlo Dijese Bueno, pues mira Me están usando como segundo plato Me tienen ahí Por si no consiguen algo mejor Entonces yo voy a velar Por mi futuro Me ha venido este Villarreal A ponerme seguramente Un dineral Con cinco años de contrato Pues mira, chico Lo siento mucho Me piro Es la lectura Es la historia Que más sentido tiene O sea Porque al final Sorlo Estando a gusto En San Sebastián Yo creo que Su objetivo principal El de El propio jugador Era quedarse Y al final Pues si tienes delante Un equipo Que no te está queriendo De la misma manera Que quieres tú Pues al final Le tienes que buscar A las gastañas En otro lado Esto sí que tiene sentido No me acuerdo La historia En la que Sorlo Traiciona a la Real Sociedad Y tal No, no, no Esto sí que Tiene sentido No sé qué te parece A ti la operación Ignacio Bueno, yo creo que Es muy importante El tema De tener una Una opción de compra Igual que lo dije Con Van de Vic Yo creo que ahí Seguramente estarán Buena parte De las cosas Que se esté negociando Imagínate que la rompe Ostras Pues tener O perderle Después de De un año bueno aquí Pues es una pena Entonces intentar Amarrar esa Esa opción de compra Yo creo que es Importante Y teniendo en cuenta El histórico De las negociaciones De la Real Solo hay que ver Las variables En el tema SADIC O el 20% Con Griezmann O ese tipo de cosas Y bueno Yo creo que Que la Real Y sobre todo A Perribe Se mueve bien En ese tipo De negociaciones Y reuniones Así que yo creo Que tenemos Que ser optimistas Mando un besazo gigante A Dancer Que se acaba De suscribir Por décimo Tercer Mes Ya De nivel Uno O sea que Dancer es uno Vamos Bailamos a tu sombra Dancer Es que ricasco Y no sé Si vas a decir Algo Aitor No 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 Vale Pues No Pues A ver Ahora hay que ver Los tiempos Que hace la Real Porque estaba pensando Ahora Bueno Lo mismo que por Van de Beek Se ha filtrado la noticia Antes de cerrarse Porque Por ejemplo La Maritra Orella Fue ya Con el chico En la policlínica En este caso Andrés Silva Va a ser más complicado Va a ser más complicado Porque la Real Ya está en México Lo publica el diario Vasco Yo creo que esto Ya es sobre seguro O sea yo Hombre Tiene toda la pinta Este chico Querrá seguir jugando A la Champions En un equipo En el que vaya a tener minutos Porque en el Leipzig No le van a dar bola Tiene lesionado Que yo creo que es importante Sí Voy a buscar aviones Que me dicen por aquí Voy a buscar Flyradars Pero claro No sabemos Quién está dónde Porque el equipo La plantilla está En Monterrey Que juega Dentro de Tres días Dos días Perdón Juega Dos días y unas horas En el partido Contra el Atlético de Madrid Y a perrillo La B Vete tú a saber Dónde están Yo entiendo Yo entiendo Que este chico Si se acaba llegando Imagínate a la Real Mañana La Real Mañana Hace oficial el fichaje Yo entiendo Que no va el split De Estados Unidos Yo entiendo Que se queda en su dieta No me imagino Tecnificando Y sobre todo Si está lesionado Si se ha quedado Sadi Recuperándose Habrá un grupo de médicos De fisioterapeutas En Zubita Yo creo que se tiene que quedar En Zubita Para recuperarse Sadi Y Aritz También se ha quedado Aritz Sí, también estaba lesionado A la Deportes de Castilla No llega ningún avión sospechoso Salvo que decida Decida llegar Desde Palma de Mallorca Lo cual sería Increíble O desde Majo A Bilbao tampoco Voy a mirar Vitoria Vitoria y Pamplona Suele ser El centro de operaciones Neurálgicas De De la Real Sociedad No lo estáis viendo Porque no tengo preparado El de 3 Llegan de Bruselas Milán Colonia Bruselas Mañana a las 5 de la mañana Llega un avión Desde Leipzig Estoy poniendo A las 5 de la mañana Hombre Un momento Un momento Voy a poner Un privado Samu Habría un privado DHL Pero tú si clicas Eso pero Animal Eso es una Una compañía de reparto Ya lo sé Pero llega desde Leipzig ¿Y qué? Bueno pues igual Llega Operación especial Lo han metido en un paquete Han dicho Venga afuera Es un avión comercial Es un avión que Digo Que es un avión que cabe No es un avión privado También hay uno a las 6 de la mañana De Leipzig Otro comercial O sea hay un avión A las 5 de la mañana a las 6 Cateriza en Vitoria De Leipzig Exclusiva OneClub Andrés Silva Será presentado Al salir De una caja DHL patrocinador De DHL Patrocinador oficial De OneClub Hay un avión Que viene desde Colonia No sé cuánto está De Leipzig Y este sí que parece Una Swift Air No sé si esto es Es que DHL es el avión amarillo Son míticos Yo creo De DHL sí que es de carga Se confirma Se confirma El mítico Cuando quieres vender A un futbolista Le dices No, no Se lo regalo yo En un paquete Con lacito Pues va a hacer Leipzig lo mismo Con Andrés Silva Para la Real Lo van a meter En una caja Le van a poner un lazo Y vale a ti Venga Padonosti Pues bueno Yo siempre lo explico Para que la gente A la hora de buscar vuelos Si quiere seguir pistas El fichaje de Sadik La Real contrató Una aerolínea privada De Vitoria-Gasteiz Que fue a Almería Recogió a Sadik Y volvió para 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 Vitoria Me imagino Que en un dos operandis Era ese Claro No me he puesto A buscar Como llegó Bryce O como llegó Cubo Pero con Sadik Fue ese Me imagino Que con Andrés Silva Pues será parecido Pero De manera internacional Eso O viene En un avión Normal y corriente De pasajeros Lo cual me extrañaría Que viniese en Volotea Desde Desde Leipzig O que venga En Buso Interrail Como venen por aquí Pero bueno Oye Vienen dos aviones Desde Leipzig Sabes Que igual Me imagino Que los aviones de carga Tendrán No sé Para meter futbolistas Quizás Yo creo que ya Lo de Andrés Silva Creo que no tiene más recorrido Yo creo que ya Yo tengo Porque estábamos hablando Chicos también De De Donny Van de Beek ¿No? Y de que Probablemente se cayese El interés de la Real en él O bueno El interés del jugador En llegar aquí Y Tengo aquí un tuit De Rudy Galetti Rudy Galetti Es periodista En Escribe sobre el Milán Experto En Transferencias En Twitter Tribal Fútbol Bueno El tío tiene Casi 100.000 seguidores En Twitter Es una cuenta Bastante contrastada Creo que es el que adelantó Que Kantese Iba a Arabia Saudí Y Este tío Habla sobre Deichi Kamada Y que Es un jugador Seguido De cerca Tanto por Roma Como por Real Sociedad Perdona 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 Pero pregunto Rápido al chat Si alguien puede hacer Tlado de investigación ¿Dónde está el Leipzig Ahora mismo En el De verano? Porque ahí sí Hay un vuelo privado Desde Milán a Vitoria Mañana a la mañana Y están diciendo Que están en Italia ¿En qué parte de Italia Está el Leipzig? Y por aquí dicen que Andrés Silva Está en Madrid Recuperándose Bueno Es tan fácil Como Bueno Voy a mirar su Instagram Igual ha puesto algo Yo tengo aquí Antes de pasar al tema Deichi Kamada Y Torri y Samu He apuntado unas cosas Tácticas De lo que yo creo Que va a ser Andrés Silva Que yo creo Que puede ser importante Para Digo Igual hay gente Que no lo ha visto jugar Y está un poco desconectada Para Para saber Qué nos puede aportar En la Real Adelante Venga Yo sí Yo He cogido referencia Otra vez a Miguel Quintana Que yo creo Es muy interesante Un vídeo que hace Analizando la llegada De Andrés Silva Al Sevilla Y yo creo que Aunque haya pasado años Perdón Es un vídeo Que nos puede ayudar A entender Qué tipo de jugadores Lo primero Que se dice En ese vídeo Creo que Que es muy interesante Es su juego de espaldas Literalmente dice Que es un Es un tipo delantero Que está más Más tiempo mirando A su portero Que al portero rival Cae mucho a banda Y es capaz De recibir de espaldas Es muy fuerte De tren inferior Entonces Eso le permite Recibir de espaldas Y a partir de ahí Generar Así que No es tanto Un 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 nueve Digamos Que vaya Al espacio Sino uno más Que viene a recibir Y a partir de ahí A partir de ahí Crea Como decía No rompe No rompe al espacio Es un jugador Que va poco de cara Y yo creo que ahí Es una de las cosas Que perdemos Con respecto a Sorlott Sorlott a pesar De su envergadura Era un jugador Muy rápido Que iba bien al espacio Y ha habido varios goles Por ejemplo El Camp Nou Por ejemplo En el Walda Metropolitano Que los metió Yendo bien al espacio Ganando La espalda A la defensa Así que yo creo que ahí Ganamos más En juego de espaldas En generar Desde Desde El propio delantero Que 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 ir al Al espacio Y luego yo creo que es muy importante Que es Es un goleador Es un tío que Que en cuanto Está en área Lo ha dicho antes Aitor Carga bien el disparo Lo demostró en la novena Y yo creo que es muy importante Va muy bien de cabeza Yo creo que ahí se puede entender Muy bien con Con los Cubo Con los Barrene Que desde el pico El área siempre mete En ese centro peligroso Que Sorlott no A pesar de su envergadura Repito No iba muy bien de cabeza Yo creo que Andrés Silva Así nos puede dar ese plus De ser un líder de área Verdadero Y Miguel Quintana Termina seguido Diciendo que es un delantero Que la liga perfectamente Puede promediar 20 goles Así que yo creo que es Un perfil de delantero Que si está en el contexto Que si rinde bien Puede estar en esas cifras Que yo creo que es muy importante Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que Probablemente Vayamos a prescindir De la figura del media punta En el 4-3-3 Que tiene toda la pinta Al fin y al cabo Tener un delantero Que juegue No voy a decir de falso 9 Pero si en una posición Bastante más atrasada De la portería Ojo Ojo Es que pueden ir por ahí Los tiros Pero es un 9 Mira, yo No me gustan las comparaciones Pero yo creo que es un perfil Salvando las distancias Yo creo que es bastante mejor Yo creo que es un perfil Julián José O sea, nadie hablaba De Julián José Como un falso 9 Aunque Y era un jugador Y era un jugador Que bajaba a recibir muy bien Que iba bien de cabeza Que armaba bien el disparo Y yo creo que en esas características Se puede parecer un poco A lo que te da Julián José Y nadie hablaba de Julián José Como falso 9 Era un 9 puro Y pasa lo mismo con Andrés Silva Aunque baja a recibir Aunque baja al centro del campo Luego en el área Siempre está ahí Y yo creo que A nivel de finalización Y a nivel de remate de cabeza Está por encima de Julián José Pero yo creo que Para el espectador de la Real Para que nos pueda entender Yo creo que es un perfil Que algo similar Digamos, por supuesto Salvando las distancias Porque no hay dos jugadores iguales Pues que bien le viene A la sociedad Ese perfil delantero Yo creo que con Sorlo Lo hemos hecho un poco de menos Y en este equipo Tan acostumbrados Bueno, que Sorlo Tiene muchísimas virtudes Como son la capacidad Que tiene para jugar Con el equipo Pero después La poca garra Lo poco 9 Que era a veces Sorlo Y ahora con Andrés Silva Esto es todo lo contrario Por lo que comenta Ignacio Pero este tiene mala leche O sea, este tiene un colmillo Y una mala sangre Que, o sea Por lo que comentas Porque yo tampoco he visto Tantos partidos Más que a Van de Beek Pero no he visto Tantos partidos de Andrés Silva Como para tener una conclusión Y esta descripción Que dices a raíz De lo que has leído Te has podido informar Por Quintana Joder, yo creo que Este perfil delantero Le viene bien a la Real Sí, yo creo que Digo, el otro día Me comentaba Mi amigo John Amigo también de One Club Que creo que Tenía expected goals Negativos Creo que era Es decir Metió 16 goles Pero tenía tantas ocasiones claras Que digo Los expected goals Eran O sea, no se correspondían Eran inferiores A los goles Que se esperaba de él Entonces Sí que ha metido 16 goles Pero también ha tenido Infinidad de ocasiones claras Yo recuerdo varias En las que decías Ostras El delantero de la Real Si queremos aspirar Verdadmente a estar en Champions Y a ser un equipo Que compita Las tiene que meter Entonces Yo creo que eso André Gómez te lo da Es decir En el área es un killer Esos centros laterales Yo creo que eso lo ganas Con André Con André Silva Perdón André Gómez Perdón No, no La verdad Que a alguno le da un iptus Como fichamos a André Gómez Sea curioso o no Entras en la cuenta de Twitter De André Silva Vas a sus me gustas Y el último me gusta que tiene Es el gol Que le enchufa A la Real Sociedad ¿Casualidades? Sea casualidad o no Es una tontería Pero es curioso ¿Casualidades? Lo dudo Habías comentado algo De Camada Hitor Hacemos un poco de paréntesis Y André Silva Ahora volveremos Pero comentabas algo De Camada Hitor Sí Decía que hay un periodista italiano Que ha puesto Que efectivamente Lo ha puesto ahora en la tarde Yo no lo había visto No se lo ha pasado por el chat Gracias a que se lo haya pasado Que no sé a quién ha sido Que efectivamente Camada Está en el radar En la órbita Tanto de Inter de Milán Como de Roma Como de Real Sociedad Parece ser que Tiene sentido Que si Van de Beek Se cae La Real vaya E insista Aparece Por Camada Aunque es curioso Porque se habla mucho De Camada Del interés de la Real Sociedad En Camada Pero se habla mucho En el extranjero O sea Los medios de aquí No hablan de Camada Por la Real Sociedad ¿Os dais cuenta? Es un poco curioso A mí me da Fíjate la sección Que me da Que todo nace De la Bueno Cito Fernández Es el único Que está siguiendo La Yo de Cito Fernández Me fío de lo mismo Que de un 3 de Abril Te voy a decir Bueno Yo voy a decir Lo que ha sido O de Ramón O de Ramón O de Miñambres O de quien sea Samuel Yo voy a decir Lo que ha sido O sea Cito Fernández Es el que ha El que ha tenido Más línea narrativa Con Camada Prácticamente Con tweet diario Y después Ha habido Distintas cuentas Que han ido Lanzando cosas Y a raíz De esas cuentas Creo que ha sido Un poco Telefonillo roto Desde España Dicen que Desde Italia Dicen que Desde España Dicen que Y ya después Ya ha sido El interés De Camada Y creo que En todos los medios Ya como que Dan por hecha Ese interés Cuando realmente Todo nace De una sola fuente Que es Cito Fernández El resto de fuentes Vienen siempre Referenciadas Sobre lo que están Diciendo en otros sitios Y nunca hay Algo concreto No es un Sky Sport Que habla del interés De la real No es un Artículo De la galacheta De los sport No Todo es Al final Un telefonillo roto Que nace De los rumores De Twitter Yo con Camada Todavía soy escéptico Yo bastante Bastante escéptico Sí, sí, sí O sea Vamos Piano, piano Yo creo Yo de hecho Soy de los que piensan Que Camada no va a venir Que es todo una Hablando mal y pronto Una paja mental de muchos Yo creo que Yo digo algo El otro dice Que yo digo algo Sí, sí, sí Por eso El teléfono es cacharrado Totalmente Yo opino Y creo que Según las informaciones Que salen Darder es una apuesta Interesante Es una apuesta No como No como sustituto Sí, media hora Efectivamente Si no 15 millones No como sustituto De Silva Porque a ver Es que sustituto de Silva Ya lo dijimos No vas a tener a nadie Nadie va a sustituir a Silva Nadie, nadie, nadie Entonces tienes que intentar Adecuar la plantilla Entiendo Al 4-3-3 puro Me parece Sin ese perfil Sin ese perfil De media punta Y eso Darder, por ejemplo Junto con Bryce En un lado Merino O Lasagasti En el otro Con Turrientes Y tu Imendi Atrás en la media punta Creo que lo pueden complementar Bien Aitor, me parece Sinceramente Un error de la real sociedad Pensar que Porque Andrés Silva Se apellide Silva Vamos a sustituir a David Silva Me parece un error La verdad A mí me parece lamentable Este intrusismo laboral Que están teniendo Mis hermanos Mis primos Todos Están intentando ¿Qué le debe La real sociedad A Las Tirpes Silva? ¿Qué le debe La real sociedad A Aitor Silva? Es una buena pregunta Yo me quería comprar La camiseta de Silva Con 21 Y ahora pensaba Hombre Como se lo iba Andrés Silva Pues se pierde La gracia Podéis estar tranquilos Porque Andrés Silva Siempre escribe su dorsal Como Andrés Silva Entonces podéis estar tranquilos Que aunque se ponga el 21 No os va a fastidiar la camiseta Por aquí dice Díaz Martín Que hoy en relevo Moreto ha comentado Que mañana Le decían un futbolista Para la real Bueno Moreto está tontorrón Con la real Cada día saca algo De la real Sí Hablas de la real Y se le pone una sonrisita Tontorrona Como A Samu le habla A la chica que le gusta Se le pone esa sonrisita Así A Moreto le pasa lo mismo A mí por qué me haces Ignacio A mí Ignacio Yo que te he hecho O sea El chup chup A mí A mí la chica que me gusta Se llama Andrés A pedida Silva De momento Hasta que Hasta que se diga lo contrario Bueno Pero yo la verdad Es que no he escuchado He escuchado aparte Del directo de relevo De Mateo Moreto No he escuchado esa parte Pero bueno Se lo hice en el chat Supongo que sea la verdad A mí lo que Bueno Comentabas Ignacio Que La mía Hitor Silva Es verdad Que quizás A la real Le hubiese gustado Tenerlo en el En el La gira veraniega De Estados Unidos Que por cierto No sé si vamos a levantarnos A las 3 de la mañana Hitor En tu En tu tejado Está esa bola Lo que decidas Perdón Perdón 3 de la mañana 3 de la mañana Partido 3 de la mañana Y qué Qué me estás pidiendo Sí que sí Nos vamos a levantar A esa hora Para narrarlo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dentro de dos días Sí Negociamos Es negociable Es negociable Porque yo En esta casa Yo debería estar ahí Pero bueno En esta casa de vacaciones En la que me encuentro Ahora mismo A 20 minutos De Logroño Os puedo decir Que tengo la Nintendo Switch Entonces puedo hacer noche Puedo hacer noche Puedo hacer noche A las 3 Tranquilamente Pregunto en el chat Voy a pasar lista ¿Quién va a estar? Si abrimos directo Ese Creo que es a las 3 de la mañana El Del No sé qué día será Pues del jueves Qué calentada Yo 100% Yo 100% Aitor Caraspina La Nini Telmo Gómez Adán Ser Llamo Pablo nos dice que no Yo en Palma de Miami Con Real Alipen Ni Gaisca Yo yo Duermes en el sofá Y tú resistes totalmente Lo vivimos Lo que no sé Nos dijeron Que no lo iban a echar En España Eso va a ser un problema En el canal de YouTube La Real no se va a echar Por lo que sabemos Entonces ¿Dónde vamos a ver? Pues bueno Habrá que buscar algún sitio Siempre No seremos capaces De viajar a México ¿No Samuel? Pues no No es todo una engaña Hombre Con las suscripciones de hoy Yo creo que para un billete Nos da La Real no dijo Que iba a poner en su canal de YouTube No Directo extensible Desde las 10 de la noche Cada sub Una hora más Hasta las 3 Perfecto Lo firmo Lo firmo Bueno lo que iba Que estaba diciendo La disertación Yo regalar la sociedad Para el día 14 13 de agosto Que es cuando juega 13 13 o 12 Ahora estoy teniendo 12 12 12 que se adelanta un día 12 que se cambia Yo digo Apuesta Yo digo que para el 12 Tenemos dos fichajes Es decir Andrés Silva Andrés Silva Y diría que el lateral izquierdo Y que el centrocampista Se va a hacer derrogar ¿Cuál le creéis Que es el más prioritario? Media punta Media punta Pues para mí Yo creo que para el día 12 de enero Vamos a tener Media punta O sea En orden de prioridades Media punta Luego delantero Y luego lateral izquierdo Yo creo Por aquí nos dicen El lateral Solasteg La defensa Aiza Centrocampista Unai Delantero Baichetto Bueno si realmente Es el media punta Yo creo Bueno Que se puede tirar Hay fondo A ver Que se puede tirar Y está siendo De los mejores De la De la De la pretemporada Pero Quieras que no Falta un poquito más Y a ver Hay que ver también Los tiempos Que estará manejando Olave Bretos Y compañía En las negociaciones Es decir Si están intentando Cerrar nombres Del calibre De Andrés Silva En esas tres posiciones Pues obviamente Algunas se van a demorar Más de lo habitual Eso es Lógico O sea Imagínate Si el media punta O si el centrocampista Es Daichi Kamada Es lógico Que se estén Alargando las negociaciones Si el lateral izquierdo Es reguilón Es lógico Es lógico que se estén Alargando las negociaciones Y obviamente Si es el delantero Era Andrés Silva Era lógico Que llegásemos Hasta agosto Sin él Obvio Dale Ignacio Yo he dicho antes 12 de enero Yo creo que para el 12 de agosto Vamos a tener cuatro fichajes Me mojo Cuatro fichajes Contando a Traoré Yo creo que va a haber No, no, no Ah bueno Contando a Traoré Vale, vale, vale Yo contando a Traoré tres Ah, sin contar a Traoré ¿Sin contar? Yo creo que vas a tener Un delantero Vamos a tener Un media punta Vamos a traer Un lateral izquierdo Y vamos a traer Un lateral izquierdo ¿Pero tú qué quieres? ¿Que yo me tire delante El ordenador En los próximos 14 días? ¿O qué te pasa? Samuel, calienta Que sales No, no, si ya salió Ya estoy Si tú coges Las informaciones Que han salido Cueva la semana pasada Que tiene buena información Dice que la Real Está hablando Con un lateral derecho Con experiencia de Champions Que el plan B Sobre Zola Pues ahí te está diciendo Que la Real Tiene al menos La intención Luego no sé Si saldrá o no De fichar un lateral derecho A ver Algo es tangible Algo es irrefutable Y es Que Olave En la rueda de prensa De De la evaluación Vamos a decir De la última temporada Dijo que se esperan Entre 3 y 5 incorporaciones Aparte trois De la之前 De la dauera de prensa